Y seguimos presentando el show en vivo del señor Lucas Lejano en esta noche. Arrancamos con los homenajes. Arrancamos con los homenajes nomás. El señor Walter Encina, homenajeamos en esta noche. Para mirar amigo Walter, amigo querido, los homenajes se hacen en vida. Por eso, este es para vos. Eres todo lo que tenía, lo que mi alma vacía quería sentir. Eres lo que tanto esperaba, lo que en sueños buscaba y que en ti descubrí. Tú has llegado a encender cada parte de mi alma, cada espacio de mi ser. Ya no tengo corazón, ni ojos para nadie, solo para ti, solo para ti. Y esto es en verdad, lo puedo sentir. Sé que es mi lugar, es junto a ti, solo para ti. Y eso, con la guitarra de Edith. Seguimos homenajeando al señor Walter Encina. Y eso, eso. Para la gente de Santiago también. Vamos a estar ahí, Santiago Tucumán. Para todos ustedes, para vos que estás del otro lado. Disfruta con nosotros el show en vivo de Lucas Mezcano Más imaginé que llegara ese día, como apostaría yo toda mi vida Por amarte y por hablarte otra vez, lo que diablo se perdí todo mi tiempo Y por mis errores ahora estoy sufriendo Quisiera regresar, pero antes de andar y salir de tu vida Y andar solo, ay, quisiera llorar y sacarme de adentro Tus besos, tu cuerpo, antes de olvidar Quisiera llorarte una vez más y soñarte Antes de este libro cerrar Quisiera contarte que no me gustó su final Antes Y así terminamos este humilde homenaje Para el señor Walter Encina Con la voz De Lucas Lucas Mezcano Y estás llorando, recordando, cada instante, cada lugar Ya no queda más nada, porque todo se apaga, si el amor se va Los aplausos para vos que estás del otro lado, para esta gran banda Con la voz de Lucas Mezcano Seguimos con los homenajes en vida Vamos a presentar y homenajear a una gran banda en esta noche también A los del Maranau Con la voz de otro grande aquí con nosotros, Lucas Mezcano Presentando lo nuevo, lo que se viene ¡Eso, eso, eso! Que te quiero demasiado Que me entrego sin medidas Que ya todo te lo di Que yo vivo para ti Que eres dueña de mi vida Que me van a hablar de amor Si yo sé cuánto la amo Desde el día en que la vi De su cuerpo me perdí De ella vivo enamorado Que me van a hablar de amor Si yo nunca me he olvidado No me importa si sufrí Si mi vida la perdí Quiero estar siempre a su lado Y seguimos, seguimos, seguimos ¡Dale, Eli! Para toda la gente, Santa Fe, Rosario Escucho tu voz Susurro tu nombre Extraño el calor De nuestros rincones No puedo fingir Si tú no estás aquí Junto a mí No soy feliz Y pienso en ti Mi fórmula de amor Y pienso en ti Sin ver la solución Porque te tengo que olvidar Porque te tengo que olvidar Si yo te amo Si yo te amo Porque te tengo que olvidar Porque te tengo que olvidar Si yo te amo Si yo te amo ¡Vamos! ¿Para qué quiero un corazón? Si me lo van a lastimar ¿Cómo lo hiciste tú, mi amor? El día que dijiste adiós Mi corazón es un dolor Ya lo he podido comprobar Me ha ido mal en el amor ¿Para qué quiero un corazón? Ya no quiero andar guardando penas Que solo para eso te sirve el corazón ¿Para qué quiero un corazón? Si me lo van a lastimar ¿Cómo lo hiciste tú, mi amor? El día que dijiste adiós Y seguimos presentando Lo nuevo lo que se viene Para toda la gente que está del otro lado Viendo el show en vivo Presentamos el show de Luca Nescano Con esto que dice Dale, dale, vení Eso, eso No Te vas, amor Si así lo quieres ¿Qué le voy a hacer? Tu vanidad no te deja entender Que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar Y me destrozas que pienses así Y más que ahora Me duele lo que tú vas a sufrir Y cantamos todo eso que dice Pero recuerda Nadie es perfecto Y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Pero un cariño sincero jamás Veste olvidando Que es lo que hoy dejas Si que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu carcel y nunca saldrá Y seguimos, seguimos, seguimos Haciendo cumbia Mostrándole lo nuevo A todas las provincias De nuestro país Este temita Es una canción muy linda Se llama La Cita Y lo hacemos a nuestro estilo Y dice así que ya Paso, siéntate Tranquilízate Albi, ya estás aquí ¿Qué más me da? Imagínate Que yo no soy yo Que soy ese otro hombre Que esperabas ver Un desconocido Que te ha escrito un verso Y te dibujó la luna En un trozo de papel Un amante improvisado Misterioso Apasionado Que te dio la cita En este hotel Desnúdate ahora Y apaga la luz un instante Y hazme el amor Como lo haces Con estos amantes Te juro que hoy Es la última vez Que te burlas de mí Que me engañás Si fueron mis manos Las que te escribieron La carta O han sido mis celos Los que te pusieron La trampa Es mi corazón El que llora de pena Por dentro Pero te dejo Y me marcho Para siempre Para siempre Para siempre Así cabrón Así cabrón ¡Oh, oh, oh! ¡Wey! 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 Y sigue, y sigue, y sigue Disfrutalo, disfrutalo Vos bailalo de tu casa Con dos, tres, va No quiero saber de ti No quiero volverte a ver No quiero saber de ti Jamás, jamás El amor que yo te di Nunca nadie te dará Nunca nadie te dará Nunca más Jamás Nunca más Nunca más Nunca más Jamás 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 ¡Y eso! Muchísimas gracias a todos Así pasó Nuestro humilde show Luca Alejano Y toda la banda Gracias